¿Es posible renacer en vida? Es algo de lo que ahora vamos a hablar en charlas con Dabar. Dabar, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿A qué nos referimos cuando decimos que podemos renacer en vida? Nos referimos a un proyecto, a un proyecto de renacer en vida que significa empezar a hacer una vida casi radicalmente en el sentido de raíz que antes. ¿Por qué? Porque el revertir, que es un camino, es un proceso de crecimiento personal, de maduración emocional, lo que propone es un cambio de estrategias, un cambio de percepción, un cambio de reacción ante la realidad nueva que se empieza a percibir y, por tanto, una forma de sentir la vida radicalmente diferente al viejo paradigma, que fundamentalmente es un paradigma de amenazas, de lucha, de esfuerzo. El revertir pretende, en primer lugar, saber cómo hemos hecho el guión importante de dónde viene, cuál ha sido el proyecto que nuestros padres han trazado para nosotros inconscientemente, que a su vez no es solamente de ellos, sino que también es ancestral, y a partir de ese guión que nosotros inconscientemente hemos reescrito o internalizado de ellos, y, por tanto, nos está condicionando de una forma que nosotros desconocemos, primero es conocer cuáles son los guiones y los propósitos y los proyectos de nuestros ancestros, de nuestros padres, que cuando nos parieron tenían para nosotros. A partir de esa conciencia sabemos qué creencias hemos generado en relación a la vida, en relación a nosotros, en relación a todas las relaciones con las cuales convivimos. Y a partir de esa perfección, de esa diagnosis, entonces viene el tratamiento, y el tratamiento es cómo cambiamos estas perfecciones, cómo cambiamos con ella, con esa perfección, la creencia, y cómo podemos también de forma consciente y voluntaria, y también de qué forma accedemos al inconsciente, a través de una de las técnicas, que es la respiración consciente, cómo accedemos para ir eliminando viejas toxicidades de este viejo paradigma. Por lo tanto, es un proyecto de vida nuevo, totalmente. Reverding o renacimiento, un proceso de crecimiento personal que dura hasta nueve meses, emulando la gestación del feto. Exacto, 40 semanas. Lo mismo que es un proceso natural, entre otras cosas, porque durante el reverding, como que se trabaja fundamentalmente con una parte no consciente nuestra, se pone en contacto de una forma que nosotros desconocemos científicamente, pero que empíricamente, a través de los resultados, se demuestra, con memorias que nosotros tenemos celulares y de campos de información, de campos de resonancia, en la cual nos resuenan muchas cosas ancestrales, muchas cosas de nuestros padres, y a través de ese proceso de ponerse en contacto, vamos descubriendo cuáles son los propósitos para los cuales fuimos concebidos, que no siempre coinciden con el propósito que nosotros tenemos. Es material para nuestro propósito, pero no de la forma en que se nos dijo, con un paradigma muy de amenaza, muy separado, muy de esfuerzo, y por tanto nosotros primero diagnosticamos qué es lo que pasa, y después tenemos las herramientas para iniciar la sanación. Así que durante este proceso a uno se le puede revelar su propósito, se le revela el propósito. En definitiva se revelan dos propósitos, uno de ellos el propósito con el que fuimos concebidos, que tiene bastante que ver con cosas muy humanas y muchas de ellas ancestrales, es decir, que estamos repitiendo patrones de abuelos, de bisabuelos, que nuestros padres encarnan también como propósito, y a partir de ahí nos damos cuenta cuáles son nuestras actitudes, qué es lo que a nosotros realmente nos encanta, y cuáles son las capacidades y recursos que tenemos nosotros. A partir de ahí es cierto que nunca hay una gran desviación del propósito, pero del propósito de nuestros padres, de lo que imaginaron, pero sí que hay evidentemente un propósito de vida profundo y personal, ya no es lo que ellos quisieron o lo que quiso el conjunto del colectivo ancestral, sino que es lo que nosotros realmente descubrimos, y por tanto lo priorizamos como un proyecto de vida personal que tiene un sentido, que tenemos unas herramientas y recursos, nacemos con ellas, y a partir de ahí percibimos la realidad de una forma menos amenazante o sin amenaza, el proyecto es percibir la realidad sin que suponga ninguna amenaza, y por tanto hacer una vida proactiva y no reactiva, que es la que habitualmente vivimos en nuestro sistema, es muy reaccionar ante las amenazas, muy controlar las probables amenazas que puedan salir, y el Riverdink trata precisamente de vivir la vida con conciencia y con conciencia, pero sin esfuerzo, porque el esfuerzo siempre es una resistencia ante una posibilidad de que pasa algo amenazante y que nosotros tratamos de contrarrestar mediante el esfuerzo, la voluntariedad, etc. ¿Qué es la mentira personal? Pues la mentira personal es precisamente el fondo o leifmotiv de ese guión que nosotros vamos a construir, es como la idea que tiene el escritor a la hora de dramatizar una historia, tiene una idea acerca de dónde quiere ir, qué propósitos, y a partir de ahí empieza a desarrollarla, por tanto la mentira personal es una percepción y una creencia que nosotros tenemos acerca de nosotros, acerca de la vida y acerca de las personas, puede ser yo soy malo o mi vitalidad hace daño, y por tanto esa persona que probablemente fue concebida para ser una ayuda para los padres o para venir a unir una unión que tenía problemas entre los padres, es una persona que cree que cualquier desviación de ese proyecto parental, de ese proyecto que pensaron, imaginaron o sintieron nuestros padres, cualquier desviación de él, supone de que mi vitalidad, mis principios vitales, lo que yo quiero hacer, supone un daño para ellos, ¿por qué? Porque se sienten resentidos, porque se disgustan, y entonces yo tiendo a pensar de que hay algo malo en mí, que cuando contraviene el proyecto parental resulta de que me siento culpable. Y entonces es descubrir que ese es un proyecto que ellos tenían para nosotros, que probablemente también fueron paridos con un proyecto similar, y se trata simplemente de agradecer lo que nos han dado, porque nos han dado otras muchas cosas, no solamente eso, pero a partir de ahí sería como rescindir el contrato, puesto que hay un compromiso no consciente con ellos, rescindimos el contrato y empezamos a hacer nuestra realidad. Exactamente. La mentira sigue adentro porque está muy adentro metida, pero en lugar de creérnosla nos damos cuenta que está surgiendo, formada una emoción que tiene a la culpabilidad, en ese momento si no la inhibimos y nos damos cuenta que soy inocente, tengo derecho a vivir, mi vida es muy valiosa, ¿entiendes? Y por tanto les entiendo, les comprendo, por tanto una vez sacada mis legítimas rabias como niño, que se sintió traicionado en la confianza que puso, bueno, pues nos damos cuenta que ellos entregaron lo que tenían a su disposición, los recibimos, aquello que nos dieron, tal y como nos lo dieron, fuera cómodo e incómodo para nosotros, pero dejamos esa historia ya, esa historia de emociones que nos vinculan con un propósito que no es el nuestro, pues lo dejamos aparte. Unas mentiras que además se formulan de una manera muy sencilla, ¿no? Porque es el lenguaje del niño. Claro, es como nosotros la recibimos, no valgo, no sirvo, no soy importante, no existo para ellos, claro, es decir, todo este tipo de mentiras... Soy malo. Soy malo, es que al final transformamos un poco de mi vitalidad hace daño, es decir, mis proyectos vitales, lo que yo quiero hacer, los movimientos que yo quiero hacer parece que no son entendidos, comprendidos y son lesivos para las personas que amo y eso me hace sentirme culpable, me hace sentir responsable del daño que tienen. Hasta que me doy cuenta, evidentemente, de que es una mentira. Ya hemos dicho que es una mentira personal, pero no deja de ser una mentira. Contra ello hay siempre una verdad eterna, es decir, yo he venido para hacer mi propósito, no el propósito de los padres ni el propósito de mis ancestros. Yo he venido con un propósito en mi vida que es realizar mi potencial, realizar lo que tengo por dentro a través de mis deseos, de mis sueños, de lo que yo amo y a partir de ahí, de las actitudes que para realizar ese sueño todos venimos con un kit con muchísimas actitudes y recursos para realizarlo. Y es dedicarse a mi proyecto, es un nuevo paradigma, es una nueva forma de descubrir el propósito nuestro, que no es difícil de descubrir. Se trata de hacernos conscientes de esa mentira y darle entonces la vuelta. Exactamente, convertirlo, la mentira, convertirlo de alguna forma en una verdad eterna. Si es yo soy malo, pues yo soy fundamentalmente inocente y bueno y vivir mi vida, defender mis valores, tener mis propósitos y llegar a mis metas es el propósito más noble que puedo tener y es realizarme tal y como soy. Para eso la vida me tiene aquí encarnado, para realizar un aspecto de la vida, uno de los infinitos aspectos de la vida y para eso he sido ungido con una serie de dones y actitudes que yo tengo que desarrollar. Pero lo otro me sirve de alguna forma pues para conocer cómo está el sistema en ese momento y también me permite mirar a los otros, empatizar con ellos porque en la primera parte de mi vida pues yo necesito ser reconocido, necesito ser amado y estoy siempre mirando afuera y eso me pone en contacto con sentimientos, expresiones de los demás. Es decir que de alguna forma desarrolla mi empatía o compasión que en el momento en el que estoy en el viejo paradigma significa para mí culpabilidad, vergüenza, inadecuación pero en el momento que ya no estoy en ese paradigma significa simplemente entender y comprender al ser humano sus temores, sus sentimientos de amenaza y por tanto tener una profunda compasión empática hacia él. Dejar de sentir tanta culpa y vergüenza que al fin y al cabo son, bueno, son sentimientos muy castradores. Bueno, son totalmente castradores de lo que tú eres. En definitiva, con ello es difícil que te atrevas a ser tú pues porque crees que no eres suficiente, crees que no vales y dicen, fíjate en tu primo, este sí que saca buenas... Bueno, y acabamos, cuando somos niños, de siete para abajo. Nosotros tenemos muy poca capacidad de raciocinio, de criterio y nos lo creemos, de aquellos seres extraordinarios que son los que nos dan la vida, es que nos lo creemos literalmente todo. Y por tanto si dicen, es que eres muy malo, es que siempre estás haciendo gamberradas, es que me vas a matar a disgustos, pues nos lo creemos literalmente. No sabemos que es una metáfora, no tenemos la capacidad para saberlo y nos entra emocionalmente muy fuerte. Cuando además, evidentemente, ya tenemos campos de memorias no conscientes que vienen también de repeticiones de esos patrones entre abuelos, bisabuelos y totalabuelos. Por poner un ejemplo, Dabar, para que aún lo entiendan mejor los espectadores de Boida y de la caja de Pandora, una persona, por ejemplo, que se crea esa mentira de que es malo, ¿habrá vivido hasta el momento de darse cuenta de eso? ¿Habrá estado viviendo una vida gris? Una vida en que sus dones, sus habilidades están acallados, están como ahí encerrados en que ni siquiera seguramente ha descubierto su vocación o cuál es su propósito o su misión, porque se limita a no hacer daño a los demás, porque tiene miedo de que su vitalidad haga daño a los demás. Exactamente. Entonces, ante eso, como son patrones instintivos, ante eso solo caben tres conductas, que son las conductas que tienen todos los mamíferos. Atacar, que es revelarse, sacar rabia y estar continuamente en contra de esa situación, someterse, tratar de que los demás le consideren que es bueno y, por tanto, le reconozcan y le den algo del pastel, o aislarse. Y, por tanto, uno se aísla, se bloquea, ¿entiendes? O se escapa continuamente de cualquier situación en la que yo me pueda sentir malo. Pero, claro, eso me hace prácticamente imposible las relaciones, porque en cualquier relación que tenga después de adulto, volveré a entrar otra vez en sintonía con eso. Sea mi pareja, sean compañeros, sean jefes, sean lo que sea, yo entraré continuamente con este sentido de que cada vez que quiero hacer algo que para mí, razonablemente, es legítimo, emocionalmente, si la otra persona se resiste a ello, pone mala cara, se disgusta o llora, yo me siento que, evidentemente, lo que estoy haciendo va a hacer daño. Y eso es un tabú para mí, que, evidentemente, lo único que puedo hacer es reaccionar. Puedo sacar mucha agresividad ante esa situación, mucha violencia, tratando de dominar esa situación, puedo someterme y dejar de hacer lo que yo quería hacer, o puedo bloquearme, aislarme y no proponer nada, pero tampoco dar nada a nadie. Pero, claro, este es un sistema de una muy mala vida, de un fatal bienestar, ¿me entiendes? Y, por tanto, es un malestar continuo que tratamos de solventar a través de hobbies o a través de cualquier otra cosa, a través de otra actividad o a través de pulsiones internas, desde las sexuales a cualquier otra, que traten de alguna forma de equilibrar este tipo de situación porque nos sentimos muy mal dentro de nuestra piel. Y de ahí vienen las adicciones, por ejemplo, ¿no? De ahí vienen las adicciones. Por compensación. Sí, sí, por compensación, por quitar el dolor que uno tiene dentro. O por la necesidad de, al menos en el juego, al menos con la bebida o con la droga, pues me siento de repente fuera, eso es una especie de aislamiento, ¿no? O me siento eufórico, que si no en mi vida no puedo estar porque siempre me siento triste porque no puedo realizar mi vida. Incluso adicciones a relaciones tóxicas. Bueno, esto es las primeras... La relación con los padres, de por sí, ya es una relación que, si ellos no tienen madurez para ir pasando las diferentes etapas y ayudándome a saltar del nido para que sepa que se volar, es evidente de que acabaré con una dependencia de ellos. Mucho más con una mentira de cualquier tipo. Es decir, con soy malo, no valgo, no sirvo... Todo eso me hace depender de fuentes de recursos afectivos, económicos y de todo tipo. Por tanto, lo único que puedo hacer es cambiar la dependencia. Cambio la dependencia de mi madre y mi padre por la dependencia de mi pareja, hombre o mujer. Pero claro, entre una relación que sigue siendo tan codependiente, tan adictiva como la otra, donde solamente puedo elegir dos papeles. El adicto, que siempre está procurando que la otra persona esté bien que no la deje, o el evitador, que es el que se siente que es el más importante y por tanto no tiene necesidad de demostrar o de comprometerse, sino que está siempre tratando de evitar el compromiso hasta que la otra persona se cansa. Y cuando la otra persona se cansa, el adicto se cansa y empieza a tirar por su vida porque está harto de ese tipo de adictación, curiosamente el evitador se convierte en adicto porque entonces teme perder a la otra persona y la otra persona se convierte en evitadora. Es decir, que podemos cambiar los papeles, pero estamos metidos en un buen merdé. Es decir, de eso no salimos. ¿Cuánto tiempo llevas ya haciendo Riverdyn, Renacimiento? Pues desde el año 92, o sea, 23 años. ¿23 años? Sí. De hecho, fuiste de los primeros, ¿no? De los primeros en hacer el seminario de un año que se llamaba Al-Súa, que se ha convertido en nueve meses, y probablemente de los pocos, si es que no el único, que en España sigue este proceso después de... Empezamos con el grupo número 24 este octubre, lo cual quiere decir que llevamos 22 años, una vez hicimos doblete, llevamos 22 años... Siempre empezáis en octubre. Siempre empezáis en octubre. Porque es mi cumpleaños en octubre, a partir de ahí, y también porque es el año lectivo un poco, ¿no? De octubre a julio. Y empezamos ahí, a partir de ahí, cada uno de los seminarios son monográficos. El primero trata, pues, de la concepción, el nacimiento, los pensamientos y las emociones que pueden estar en nuestros padres en el momento de concebirnos. El segundo es la primera persona que aparece, que es la madre, el segundo es el padre, el tercero es el niño, lo que se llama el niño interior. El cuarto ya empieza a ser las relaciones hermanos y pareja, fundamentalmente, y a partir de ahí, al mundo, la autoestima, el éxito, la prosperidad en nuestras relaciones con los recursos y con el dinero. A partir de ahí, la sexualidad como un elemento de creación ya de un nuevo mundo. Y después la preparación para volver a renacer con consciencia de qué es lo que quieres elegir y por qué lo quieres elegir y cuál es el derecho que tienes y cómo está devolucionada tu mentira personal a tu verdad. Cómo la defiendes, cómo después de nueve meses ha habido un cambio de percepción y, por tanto, de paradigma en tu interior. Durante todo ese proceso de nueve meses pasan muchas cosas en el grupo, muchas. Y de tal forma que, habitualmente, cuando uno sale al cabo de los nueve meses y medio, hay muchas cosas y muchas actitudes y muchas memorias emocionales que no las tienen. Y, por tanto, no recuerda muy bien cuál era la actitud ante un hecho, cómo reaccionaban antes de entrar en Reversen. Lo cual quiere decir que en el propio proceso de Reversen ya se provoca una modificación de la percepción, del sentimiento y de la reacción. Ya se gana poder personal, ya se gana reafirmación, ya se gana visión. Y una visión no agresiva acerca de lo que nos pasó, sino entendiendo y comprendiendo que los demás, en su propia ignorancia y sumidos en su propio paradigma, que es el habitual, pues, bueno, creen hacer lo mejor para nosotros, lo mejor para todos, pero, evidentemente, nos causa mucho daño, igual que a ellos nos causó gran daño. Hablemos, Tabar, de esos cambios, ¿no? Carlos, me imagino que habrán pasado muchísimas personas por tus manos, ¿no? Sí, sí. Desde el año 92 hasta ahora. Algunos cientos, sí. Cientos. Sí. Cientos de personas. En 24 grupos, mayores y menores, sí. ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué cambios a ti te han llamado más la atención? No sé, ¿qué recuerdas ahora mismo? Bueno, ha habido cambios extraordinarios, desde aquellos que son drásticos, porque depende en qué momento la vida coja el proceso una persona, ha habido cambios de dejar absolutamente todo el desarrollo que estaba llevando a través de determinados caminos, darse un tiempo para moverse y empezar una vida radicalmente diferente. Otros han arreglado sus relaciones porque han entendido muchas cosas que estaban reproduciendo en sus relaciones familiares. Otros han cortado esas relaciones. Otros se han permitido, llevaban tiempo y se han permitido de repente abrirse a la posibilidad de una relación teniendo mucho miedo al compromiso. Después ha habido cambios somáticos en muchas personas que con fibromialquias, con problemas intestinales, o problemas de respiración, o problemas de lo que sea, han cambiado. ¿Por qué? Pues porque somatizamos muchos de nuestros problemas, pues van somatizados en el cuerpo. Y al entender cosas y hacer la respiración consciente y reafirmar su propia vida, pues han desaparecido muchos de los síntomas o las enfermedades que tenían. Pero fundamentalmente, este es un proceso que ya se experimenta el cambio durante esos nueve meses, porque son nueve meses de continuo proceso y después, lógicamente, hay personas que lo han repetido al cabo de tres años o de cuatro años y han encontrado que el proceso era radicalmente nuevo para ellos porque habían cambiado una forma de ver las cosas y en el segundo se encuentran con que hay muchas cosas que curiosamente, de una forma o de otra, las han vivido en el primer renacimiento y en el segundo les parece totalmente nuevo. Y hay otros que han hecho hasta tres veces, ¿no? En diferentes momentos y se encuentran cada vez, precisamente porque ellos van evolucionando, se encuentran con una percepción del proceso radicalmente diferente a la primera o a la segunda, ¿no? Bueno, de hecho, también han surgido muchas parejas, ¿eh? Sí, también, también. ¿Del Rivierden? Bastantes, bastantes han salido, pues, o que se han conocido allí o que se han abierto y han encontrado fuera del grupo, pero han encontrado personas que en otro momento no se hubieran atrevido, por su perfil, no se hubieran atrevido a acercarse, pero claro, cambia. Yo, por ejemplo, soy una de ellas. Yo he hecho Rivierden, Renacimiento con Davar. A mí, en mi caso, me fue muy bien. Hice un segundo Rivierden y en ese segundo Rivierden conocí a la que hoy es no solo mi mujer, sino también la madre de mi hijo, ¿no? Bueno, hay cambios, cambios poderosos que tienen lugar en este proceso de crecimiento profundo, largo, pero largo, ¿por qué? Porque todo necesariamente largo. Necesariamente largo. Yo llevo 30 años en esto, en procesos de crecimiento. Llevo desde los 14 años buscando el encontrar sentido a mi vida. Yo soy de los de soy malo y mi vitalidad hace daño y me pertenezco a ese grupo, a esa parte. Y cuando empecé profesionalmente y me dediqué exclusivamente a ello hace 30 años, pues descubrí en un momento determinado de otros procesos, descubrí el Rivierden. Primero como discípulo para cambiar mi vida, que la cambió realmente, y después como profesional para acompañar y compartir con otros este proceso. Y a diferencia de otros muchos procesos que son cortos y por tanto viene mucha información, viene mucho sentimiento, viene mucho propósito, pero si no los acompañas durante un tiempo suficiente que peguen subidas, bajadas, como en la propia vida. Ganas de salirse del proceso, falera por llegar al siguiente mes, donde está el otro proceso, dudas, pasa de todo como en la propia vida. Entonces, el acompañarles durante 10 encuentros, más en el medio están siempre conectados, eso permite ir disipando dudas, explicar cuando está sucediendo una cosa, cuál es el sentido y el propósito que tiene eso, cómo le enriquece en lugar de empobrecerle la nueva situación, aunque sea incómoda para la persona. El poder explicar de acuerdo a ese nuevo paradigma, esa nueva forma de percibir, mucho menos agresiva y mucho más positiva, en el sentido de posibilitar la vida, les hace evidentemente que las personas, al cabo de nueve meses, se paran de una forma totalmente diferente y espontánea y natural, no porque tengan una voluntad de algo, sino simplemente porque han sido modificados y alquimizados por el propio proceso. El propio proceso lo hace todo, tú tienes simplemente que estar presente, que hacer, pues eso, fundamentalmente se trabaja con dos herramientas para mantener una rutina, voy a decir de alguna forma, que es la respiración conectada, que es una respiración que no tiene pausa entre la inspiración y la expiración. ¿Por qué? La respiración elimina el 75% de la toxicidad corporal, más que la orina, más que las heces, más que el sudor, lo cual quiere decir que tiene algún secreto la respiración para eliminar. Si la elimina la toxicidad física, es evidente que también simplemente la respiración puede modificar mucha toxicidad que nosotros no somos conscientes, que está en nuestro campo de conciencia, pero no es consciente ni accesible para nosotros. Entonces, la forma de respirar es una forma donde no hay principio ni fin, donde es eterno, es circular, es eterno, pero no tiene comienzo ni final. Entonces, ahí lo que hace es que todo lo que llega a ti en forma de emociones, en forma de sensaciones corporales, en forma de imágenes de pensamiento, tú no haces nada, simplemente te haces consciente que está ahí, lo respiras, lo dejas partir a lo siguiente, simplemente lo que haces es abrirte a la vida, que se produzca tal y como viene, ser consciente de esa situación y dejarla partir cuando pasa sin generar memoria de daño, rencores y todas estas historias que nos hacen ser personas muy desconfiadas, ¿entiendes?, y que estamos siempre tratando de controlar la vida y eso es una tensión tremenda. Que decía Alan Watts, que es un filósofo de la nueva era, decía, ¿qué es el yo? Y dice, el yo es una tensión crónica y es verdad, cuando tenemos tanta identificación con una historia, con lo que nos hicieron y tal, estamos en tensión continuamente, dormimos en tensión, vivimos en tensión, prácticamente hasta cuando nos relajamos notamos tremendos dolores, ¿por qué? Porque nuestra forma natural de caminar y de estar en la vida es tensos y cuando te aflojas y te relajas entonces notas el dolor porque has descolgado, ¿entiendes?, todas esas tensión las has descolgado. Y con la respiración esta es una de las herramientas extraordinarias porque elimina toxicidad sin que esté presente tu yo ni tu control ni tu pensamiento, que eso es extraordinariamente bueno porque haces un trabajo en el que tú no estás presente ni tienes que hacer ningún esfuerzo y después está la afirmación consciente que es afirmar aquello que es exactamente lo contrario a aquello que tú crees que es mentira. Si tú crees que no eres importante, mi vida es importante, yo soy lo más importante para mi vida, lo cual es una evidencia. Si yo no muevo mi vida, si yo no ejerzo el poder y la autoridad para mover mi vida, ¿quién lo va a hacer por mí? Por tanto, yo soy importante en la medida de que soy imprescindible para mi vida, no para la vida de los demás, pero para la mía soy absolutamente imprescindible. Es decir, yo no puedo prescindir de mí, los demás pueden prescindir de mí para hacer su vida, pero yo no puedo prescindir de mí. Por tanto, soy el elemento más importante para hacer una buena vida o mala vida, pero en cualquiera de los casos es imprescindible. Y entonces vamos dándole vuelta a ello y a esto le llamamos la verdad eterna. Es decir, algo que es absolutamente verdadero y que lo contrario no tiene ningún sentido. Y por tanto, bueno, pues a través de la mentira y de la verdad eterna, de la afirmación continuada, que la hacemos por escrito y con una columna de respuestas para saber qué responde nuestro inconsciente o nuestro cuerpo, y a veces pues estamos en la segunda frase y no puedo con el bolígrafo. Es decir, se me ha quedado la mano bloqueada. Y uno dice, esto es imposible. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque hay una parte de tu inconsciente que no quiere creerse ese tipo de afirmación, que la mente es racional, le parece fantástica, que eres fundamentalmente bueno, le parece fantástica, pero tu inconsciente no se lo cree o cree que se va a ver abocado a una situación de esfuerzo y entonces te hace que te canse la mano, te dura la espalda, piensas en la lista de la compra o en cualquier otra cosa. Es decir, parece mentira que cinco minutos que necesitas para hacer ese trabajo sea una cosa tan esforzante que te hace salir continuamente, que la suspendes momentáneamente por montones de cosas que estás pensando o te llaman o lo que sea. Y uno dice, ¿será posible que para cinco minutos me cueste una eternidad acabarlo? El inconsciente es poderoso. Muy poderoso. Pero cuando nosotros le enviamos otra información, siempre positiva, nunca negativa, el inconsciente no entiende el negativo. Aquí yo dices, te cuida, no te caigas. El inconsciente lo único que escucha es cuidado, caer. Y por tanto, muchas veces, precisamente porque nos lo dice, caemos. Porque se pone en tal tensión el inconsciente ante una posible amenaza que es caer que al final bloqueamos nuestra espontaneidad de no caernos. Por tanto, siempre la afirmación siempre es, yo no soy tonto, no, esto nunca lo hacemos, soy listo. Siempre la afirmación porque el inconsciente entiende siempre como afirmación de las cosas. Y para quitar ese sentimiento de amenaza, metemos mensajes que son, evidentemente, posibilitadores o positivos de que nosotros podamos hacer nuestra vida con toda la garantía, con todo el merecimiento y con todo el poder para tomar decisiones en nuestra vida. que en definitiva nuestros propósitos es la cosa más noble que hay en nuestra vida, no ocuparnos de los demás, salvo que sea, mi pasión sea, compartir con los demás como es la mía, pues, para que el sufrimiento se alivie o disminuya o cambie, ¿no? Més que viene, octubre, empieza el nuevo curso de Reverde, de Renacimiento. El día 25, el último domingo. El último domingo. ¿Son encuentros de un día ahora? Son encuentros de un día, de 8 horas, 8 o 10 horas, total, nos hacemos un break para comer y el resto es tiempo de hacer procesos emocionales, constelaciones, en fin, hacemos muchas cosas y sobre todo damos conciencia a nuestra vida. ¿Quedan plazas aún? Quedan plazas, sí. Pues ya sabéis, si queréis apuntaros, si queréis tener más información, podéis llamar al teléfono que sale en pantalla o escribir un correo electrónico o entrar en la página web de Centro Davar. Yo recomiendo que hagáis este proceso porque yo mismo lo he hecho, a mí me ha servido, me ha ido muy bien hacer este proceso, me ha ayudado a comprender por qué me pasaban algunas cosas en la vida, me ha ayudado también a darles la vuelta y yo creo que es valioso para todos vosotros si tenéis la oportunidad tenéis que hacer este proceso de crecimiento personal, Riverdyn, Renacimiento con Davar. Davar, gracias, hasta el siguiente programa. Ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!